¿Quién tendrá la dicha de besarte? ¿Quién será el amor de tus amores? ¿Quién podrá mirarse en esos ojos Que al mirar destrozan corazones? ¿Quién a Dios me des una esperanza? ¿Quién a Dios que algún día me hagas caso? Te daré mi vida y mi alma entera Y estarás feliz entre mis brazos Florecita perfumada Reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño Y el amor de tus amores Yo juré que no he de amar a nadie Si tu amor desprecia mi cariño Moriré solito en este mundo Si te vas con otro y no conmigo Florecita perfumada Reina de todas las flores Reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño Y el amor de tus amores Y el amor de tus amores Y el amor de tus amores